Continuamos donde lo había dejado que íbamos a pasar a un sótano extraño y todavía no ha empezado lo gordo. Hostia, espérate. No sé si me ha... A ver... Ya no me acuerdo cuáles eran los controles. Vale, esto es esto. Vale, esto ya está. Ya no me acuerdo de los controles, tío. Vale, aquí es justo donde lo habíamos dejado el otro día. Por cierto, tengo la alergia a tope de Power. ¿Cómo era correr? ¿Qué? Mira, RGB. ¿Qué coño? Sí. Sí, Aleman, sí. Uno del Mercadona. Lo que pasa es que es de oliva, no de girasol. ¿Y dónde teníamos el inventario? Esto no puede haber sido bajo el puerto de Londres de todo el tiempo. ¿Es una ilusión? Una ilusión. La única manera adelante es el abismo. La única manera adelante es el abismo. Caigo solo en el abismo. La única manera adelante es el abismo. Mira, son manos. Pues oye, pues me tiro. Vamos. Ah, pues ya estamos aquí otra vez, ¿ves? Pues nada. Lo he pillado pronto, ¿eh? ¿Te haces flu-flu-flu o te echa chorro? Es como un chorro. Es como un chorro permanente. O sea, flu-flu lo haces tú. Es como un spray... Es como... Como la nata. Como la nata... Montada. Como un spray de nata montada. El que tengo yo, vamos. Y lo que haces es... Ven... No... ¿Verdad? No. ¡Verdad! No. 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 ¿Cómo se corre? O sea, ¿cómo corre? Perdón. Ah, vale, ya está. Es con el gatillo derecho. Con el gatillo derecho. Joder, es que con todos los juegos que llevamos cara alante, como para encordarme de todos los putos botones que tenemos que controlar, ¿sabes? Hola, Sori Loca, bonita. Me hacen ir al Mercadona al final. Mira, llega justo con la nata montada. Estábamos hablando, Sori, de... Estábamos hablando del aceite en Flux Flux. Vale. Claro, para allá no es. No. Un.. 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 vamos a ver si hacemos los de aquí por aquí no es te imaginas un chorreón así como no sé si a vosotros lo hacéis yo sí que lo hago soy culpable es un bonito hola es un teletransportador amigo mira aquí hay cosas también vale eso es para dejar el vale entiendo eso es para dejar el post el post el puente fijo vale y ahora para abrir la puerta lo único que tenemos que hacer es uy casi me caigo por ahí lo único que tenemos que hacer es esto aparca vale vale es curioso el juego este hola hay alguien estamos en Hogwarts bienvenidos a Hogwarts nada pues que hemos ido a Hogwarts y hemos vuelto vale hay una puerta que es correcta y otra que no vale esta tiene ahí una marca ¿eh? eh ¿Qué pasa? Son pulpos Son pulpitos, ¿eh? Son pulpos Hola, Perinolos ¿Qué tal? Muy buenas Y hola, Demi Hermoso Te parece que los Cazulus estos, ¿eh? Tiene pescado también O sea, ahí cuando entras en esa habitación Básicamente lo que te apetece decir es Vale Vale, por eso hemos entrado Hay alguna más que tenga algún tipo de Pues por aquí Vale, esa no es Esta tampoco Esta es por la que acabamos de entrar No, no sé Poquerones, sardina Vendo pescado A ver, si por aquí no hay nada paranormal Es que esta no es Por esta creo que ya habíamos entrado también Uy, pero esto sí Pues que es para todo Nada, todas se mueven igual Ah, mira Esta es Joder La había saltado Vale Vale, ¿era esta? Ahí, porque no entraba antes Mira más Es para anormales, o sea ¿Cómo estás, Alex? ¿Cómo estás, Alex? ¡Pesco rico! ¡Pescadilla! ¡Venga, pescadilla! ¡Pescado! ¡Pescado! Oye, Alex Te he visto que estás disfrutando mucho, ¿no? Del Jedi Survivor Cómo me gusta ver a la gente disfrutar de las cosas Me cago en 10 Alex Di Mayo ¿Cómo estás? Digo, Daimao Vale Vale Vale, esos son los puestos que afianzan los puentes Y es que, es que además Los movimientos y demás Se notan súper brutales, eh Yo lo jugué un ratillo Un par de horitas Y lo vi Me mola mucho, eh Me mola mucho el ritmo con el que estaba cantando O sea, esto es para hacerle una canción Vale Es que ahora tenemos que bajar abajo O sea, qué guapo Llevamos a Watson Y un Cazulu Hola, Quinila ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y... Quinila ¿Cómo estás, Quinila? Y hola, Virus, bonito Gracias por dejar el lurkeito El Cazulu ¿Cómo estás, Quinila? 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 Su abdomen es severamente bloated. Cianosis de los ojos, marcados en el nariz. Este hombre fue engañado. Vale, esto. Me estoy quedando sin... Vale, aquí vamos a encontrar las pistas entonces, que nos dicen quién es. Cianosis de los ojos. Mira, una varita de Harry Potter Ah, no, es una daga sacrimonial ¿Es hombre de Cthulhu? Amos Colby ¡Hostia, estás blasfemando! ¡Qué guay! ¿Es la primera vez que juegas al blasfemus? ¿Es la primera vez que juegas al blasfemus? ¡Oh, qué bonito! Espero que lo estés gozando mucho Porque esa sensación de jugarlo por primera vez ¡Qué bonita es! Pues muchísimas gracias por tenerme de fondo mientras lo haces ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Muy, muy fuerte Pues me alegro, me alegro muchísimo Creo que... De hecho, acabo de publicar en... En YouTube Un short de mi pequeño... Mi pequeña review Además es muy pequeña de... O sea, le vamos a... No, 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 no... No, no, no... Eso, que no termino las frases En el canal de YouTube De hecho, si queréis seguirme Ahí os dejo Tenemos un... O sea, he hecho un pequeño... Bueno, un pequeño vídeo de un minuto Para eso Del blasfemus Adelanto de lo que viene mañana Mañana haremos el... O sea, mañana publicaré el vídeo completo Que tampoco es largo Son tres minutos o así Lo que me dura... Eh... Mi... Pequeña mini review Ah, por cierto... Claro, menudo viaje Llevaba aquí el colega Vale... Que no sé si tengo... No, no tengo... No tengo enlace para este juego Pero bueno Ahí tenéis Ahí tenéis Pues en el canal de José Ray y sus cosicas Es donde está la review Si te apetece mirarlo Es nada Es un minuto lo que... Ya te digo Es un short Que subiré luego también a TikTok Y... Y ese es un... Pequeño... Homenaje ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que se llama? tiene pinta de lo que sea eso vale aquí vamos a tener otro a ver quita Watson del medio copón no yo creo que es este me alegro me alegro me alegro porque es que es que es eso es que hay que darse cuenta de que todo el mundo a lo mejor no le apetece estar viendo el 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 vídeo con audio está haciendo otras cosas o lo que sea es que es No, 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 no. Fine rope work. Starts by a finer blade. No. Yo creo que es esta, eh. Vale, y nos falta algo más. No, no, no. Nos falta alguna pista aquí todavía, eh. No, por aquí quizá. No serán los desarrolladores del juego. Yo creo que son los desarrolladores del juego. Exacto, tal. Exacto, yo creo que es eso, que no todo el mundo quiere ver el... O puede ver los vídeos con audio y el tema de los subtítulos. Yo creo que cada vez es más obligatorio en contenido como YouTube. YouTube además, a ver, tienes la facilidad de que YouTube genera automáticamente los subtítulos. Pero para contenido corto como YouTube y TikTok... Aquí está. Vale. 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 Vale, me faltan... Me faltan tres que no son. Este está bien. Este está bien. Vale, me faltan los dos de arriba. Ah, no, no, no. Este igual no está bien. A ver, ¿cuál es Fallean? De abajo. No, 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 no. No, no, no. 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 No. Many people were brought to this place. Their abductors stripped off their clothes and discarded them in a pile. The prisoners were kept in a soporific trance by the use of narcotics. Algunos intentaron resistir, pero, alas, en vaino. Después de unos días, todo el mundo fue pegado en una caja y enviado a otro lado. Ninguno captivo se dejó detrás. Él fue engañado hasta la muerte en este altar. Lo vamos a hacer en el resuelto, eh. Hola, Bonnie Carmen. Me sale un cazulu. Va a parir. Mira, llega justo Bonnie Carmen a ver el parto. Enhorabuena, ha sido niño. Hostia, ¿no? ¿Qué son? ¿Sanguicuelas? ¿Qué son? Ha sido múltiple, sí. Vale, y ahora pensamos. Este. ¿Quién es el cadáver del altar? Vale. 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 Viene. Vale. De la agencia Norwood de Boston Es probable Que el señor Colby estuviera investigando las desapariciones Hasta que le pillaron y asesinaron a los responsables Bien Lo he hecho bien Como anguilas, ¿no? Ok, quinilia Madre mía, ¿por qué lo pronuncio cada vez de una forma distinta? Ay, qué picor tengo de garganta Voy a beber un poco ¿Qué vas a comer hoy, Carmen? Ay Lasaña Oh, mamá, qué rico ¿Han estado limpiando aquí? No Abre el libro de casos Destaca las pruebas marcadas con un libro abierto Pulsa ahí para empezar tu investigación en los archivos O sea, esto Vale El libro de la X, V, I, I, I I, 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 I Vale, vale, pues lo tenemos Kini y facilitamos, vale Les añade el Mercadona, pero sigue estando rica Yo vi canelones, darle un besete a Ovid en mi parte Costillas, ole Monster rojo, Víctor Y sangre de mis enemigos Estoy bebiendo Monster rojo y sangre de mis enemigos Me voy a abrir unos nachos del Mercadona con una salsa de queso del Mercadona Pero es Monster sin azúcar, Víctor Y los nachos son sin... No Han cambiado la salsa de queso del Mercadona, eh Gracias Alex por el... Me confuso a ir tranquilamente Los hombres prepararon por un final stand Me subió a seguir, pero... Patchett se abrió el cabeza Me dijo a correr Que tenía otros hombres que ayudan Los de avocados Y me subió a la frente Así que, señor Holmes, soy un coad. La lógica parece inescapable. Sí. Tú, un médico de negocio, hubiera sido perfectamente useless en ese conflicto. ¿Qué? No. ¿Y cuántos hombres has ayudado desde luego? ¿Alements eased? ¿Troubles tenden? No más de un montón. La verdad es decir, me he convertido en un recluse. ¿Cuántos hombres podrías ayudarte con 30 años antes de ti? ¿No? ¿Hundreds? ¿Hadgett fue correcto? Puedes cerrar la recluminación de ti. Holmes, no sé qué decir. Empecé con... Soy Dr. John Watson, ¿puedo mirar? ¡Qué bueno! Pues, tiene el sabor picante de la cayena, pero no tiene como los otros, como la antigua que tenía muchos más pimientos, ¿sabes? Sabe más a queso. Sabe más a queso y menos ácida. Pero sigue teniendo el regusto picante, ¿eh? ¿Puedo mirar a tu lado para pedir una visita? ¿Y qué de ti? Yo voy a seguir otras avenidas. Si no, si veas algo preocupante o impropor, simplemente notifí a las autoridades locales. O sea, proba un poco de análisis de ti mismo. ¿Tienes mis métodos? Aplíos. Mira, qué guapo, tío. La mosca en la telaraña. Pues de momento, de momento no he sacado nada de pimiento, ¿eh? Que antes sí que había trozos de pimiento. Yo creo que eso es lo que les daba el aire ese... A ver. Nada. Si lleva, no se nota. Ah, mira, sí. Aquí hay un tropezoncillo de pimiento. He encontrado. Pero ya ves tú. Que antes había mucho más pimientos, como decía Ares. ¿Cómo? ¿Aterriza en Arkham? ¿En Arkham? ¿Arkham no existe? ¿En Arkham? ¿Está mezclando cosas con Batman? Lo sabía, aquí estaba Batman. Soy el amigo de Batman. ¿En el lugar de la verdad? 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 Sí. Voy a hacer que no se quede mucho de la verdad. Espera aquí, por favor. Señor y Mrs. Bronson. Tu chicas ha hecho muy granja. ¿Vale? Mira, lo velo por ti mismo. No seas desculpado, profesor. También sé la importancia de atendernos a los pacientes. El trabajo no se resta aquí. Pero la satisfacción de perfectar la mente nos permite a perseguir. Entiendo que te reconoces muchas personas a tu establecimiento? Admisiones, sí. Visitor, sí. Estoy curioso sobre lo que te llevó a la Edelweiss de Schwarze. Un artículo que leí en Londres en su institución. Pero, en vez de tomar la palabra, pensé que vería cosas para mí mismo. Mi reputación de asilo. Proceeds a dar. Todos, su atención, por favor. Buenas tardes. Sí. Hola. El nombre es Amos Colby. Depende de la detección de Boston. Tengo preguntas que necesitan respuestas. ¿Quién está en charge aquí? ¿Qué parece ser el problema, Dr. Watson? Puedes decirme. Por Dios. No puede ser él. Ah, bien. Sí. Estaba sorprendido porque ese hombre es... ...una celebración. Sí, eso es. Muy famoso, Sr. Colby. No podía creer mis ojos. No, no, no. No, no, no. En mi línea de trabajo... ...no puede ser. Si deseas recuperar a Dr. Watson, podrías acceder a la habitación de la habitación. Pero tengo mucho más que discutir. O sea, que mal rollo dan, eh. Se han enganchado a esto de fichar. ¿Creéis que os enseñe cómo lo hago? ¿Qué mal rollo dan, eh? ¿Queréis que os haga un tutorial de cómo se...? De cómo se...? De cómo vamos a fichar. Creo que no termino las frases nunca, eh. Vale, sí que tiene más trocitos de pimiento, eh. Alex, no lo compres, que sigue teniendo trocitos de pimiento. Vale, 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 vale. ¡Ah! 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 The unmistakable scent of alcoholism. ¿Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? ¿A la idea? ¿Qué pasa? Vale, que lo tenía al revés Vale, me he pasado con el último Vale, lo tengo ¡Hola, Dalky! Bonita, ¿cómo estás? Por cierto, ¿le hemos hecho promo a Dalky y a Bonnie Carmen? A Dalky no, porque acaba de llegar Pero ¿y a Bonnie Carmen? ¿Le hemos hecho promo a Bonnie Carmen? ¡Bonnie Carmen, te he hecho promo! Pues ahora sí, mira Y a Dalky también le hacemos un poquito de promo Vale Recordad que tenemos también el del Benedict Fox Tenemos el Benedict Fox O sea, tenemos ahora mismo 6 juegos en danza 6-7 Después de haber terminado ayer 2 Y serlo muy bien De momento bien Mira qué pan más apetecible Termino 2 pero inicio 4 No, no, no El final producto, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Any chemist would envy the quality of this equipment. Raw materials used to formulate medicine, with this equipment they can create any type of medication. Cualquier tipo. Very sturdy, I might borrow it. ¿Qué fue eso? ¿Hay alguien ahí? Me lo escriben con tiza, que guay. ¿Verdad? 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 No estamos trastornados. No he acertado ni una. Una. Dos. Vale. Vale. El primero lo bajo uno. El tercero lo bajo uno. ¿Así? No. Al revés. Ahora sí. Eso cuenta con tú estás bien. Me gusta mucho, eh. Ese comentario. Es como el de Sheldon. Sí. A simple tool box, yet capable of repairing anything. I can make out the names listed here. This photo was damaged seemingly by oil. Cooking grease, is this the kitchen dumbwaiter? Looks like it's still operational. A painting in a mental institution, Vogel would be delighted. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. R.G. Hill, Dr. Connolly, appears that all the psychiatric classics were banished here. Take care. Okay. Let me read. oye, eso estaría bien como tolerancia al dolor a ver, habrá algo más por aquí vale y tenemos otro en el otro lado hombre, den, bonito oye, enhorabuena por el especial del otro día a ver, tenemos el inventario aquí a ver una jeringuilla un bote de sedante y acceso, ya está, blanco y en botella vale, nos falta algo más vale, pero tenemos todo ya, ¿no? hola, gelas ¿qué vienes? ¿ahora de currar o qué? vale, tenemos la jeringuilla nos falta algo más nos falta un objeto más nos falta un objeto qué bonito qué bonito es, den si no conocéis a den pixel art yo os lo recomiendo también es más bonito que un remolque recién pintado de azul y un remolque pixel art y encima es toledano acero toledano para los barcos no, para las espadas voy hay algo hay algo que me ha dejado ah, mira, si es que tenemos aquí un montón de cosas todavía has perdido un kilo de peso oye, eso eso es bien eso viene bien gelas, ¿no querías perder peso? ya lo tienes y billets si es que es eso si es que al final es bien los billets son bien me voy a buscar yo un curro para los fines de semana de taxista también seguro que me da más dinero que Twitch vamos a hacer una cerbatana vale ¿cómo lo hacemos? vamos pero la... a ver ¿lo tengo que hacer aquí? ¿cuál la tengo que hacer aquí? no ¿dónde coño quieres que haga la cerbatana? pues pues a este al que hay que zurrirle con la cerbatana no, es el otro es el otro es el otro el del bloque B es el de abajo perdería peso además bloque B bloque B es ese bloque B es ese me cago en 10 me cago en 10 vale 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 tenemos espérate porque tenemos aquí herramientas a simple tool box Ah, vale, que no había cogido el tubo Vale Vale, 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 que me faltaba el tubo A mi mil Pero eso no es nuevo, gelas Yo voy así siempre O sea, yo voy así siempre O sea, yo entro a un sitio y ¡pam! Hola, vengo a liberaros a todos No estáis locos Solo sois originales Veis el mundo de forma distinta Disfrutad Aferrarte como una garrapata, claro Me lo pone así No estáis locos They took you away and I'll never forgive them Muñecas Muñecas Heidi en Suiza Fabric burnt in the furnace A jala, ¿verdad? A jala, ¿verdad? Esa es la misma frase que ha tenido en el otro lado Yo creo que lo hacen para ahorrar Esto da muchísimo mal rollo Esto se fue desinfectado Frequently. Claro que sí, hombre, tú mira ahí los... 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 los estés. Los kidnajeros incluso proporcionaron el aire. ¿Qué es lo que es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dirt and sweat. They were locked in here for days judging by the smell. Ole a buka. A ver que se me escapa. Me falta algo, ¿eh? Eso. Ahí, ahí. A ver, broche. No, estoy comiendo nachos con salsa de queso de Mercadona. Soy un fanegas, lo sé. Es que no he comido. O sea, que por otro lado... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí nos falta uno Aquí no hay mucho más para elegir Vale, esto iba así Vale, me falta algún detalle Por aquí Mira Vale 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 Y el otro no se llevó el... Vale 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 espérate porque antes podemos hablarle a esta de Heidi antes no no podemos cogerla y tal no así que nada vamos a hacerlo de la escena de investigación y listo me faltaba este vale es este ay que Dalkey hay un un a ver Dalkey perdón que hay un una página que se llama restream.io vale que ya está esta es que que tienes algo parecido que te permite tener un un chat por encima de la ventana que estás viendo no sé si ese es el que estabas probando restream.io vamos a ver ¿Qué pasa? Vale, es hora de liberar a Napoleón, ¿no? Vale, es hora de liberar a Napoleón, ¿no? Vale, es hora de liberar a Napoleón, ¿no? Nuestros esfuerzos conjuntos le condicionen una pronta mejora. El almacenamiento de nuestros fármacos en su depósito es una parte importante de este proceso. Si consigue desviar la atención de los oficiales de este cargamento tan valioso, no habrá nada que me impida devolverle a su hijo sano, salvo y libre de esa desafortunada enfermedad. Atentamente, profesora GIGAX. Ah, porque no será por aquí detrás. No tendría que ver esto. No. Vale, pues pensamos. No te miras en mí. Abra la puerta. No te miras en mí, no te miras en mí. No te miras en mí. que me estoy dejando que tiene que ser por aquí a ver, a la gente la traen aquí o sea, por lo menos la ropa entonces tiene que ser antes de venir aquí ya he visto el montículo ese o sea, tiene que venir los ponen ahí en la celda, vale en las celdas estas y luego dónde los llevan nos vuelven a traer aquí y pasan por aquí pues mira, si si aquí he estado antes joder, si lo había visto antes, tío y no me salía nada es que esto de que solo salga si has hecho algo antes es un poco de mierde, eh es un poco mierder eso está limpio, bonito Twitch chat overlay ah, ok que ya lo sé, Gela sé que hay una entrada secreta pero he pasado por aquí y no me lo dejaban no me dejaban interaccionar ¿cómo está? está limpio eh, no, Dalky bueno, yo no yo no para si troll seguro que sí que le encantan los críos hee 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 Gracias por ver el video. Vale, el montaplatos está bien. Ese será. Vale, eso no me falta, esto. Vale, pues entonces, claro. Ahora habrá que volver. Espérate, no tenía algo aquí. Vale, ahora sí. Trabaja con ellos. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 por cierto llevamos cuanto una hora y media voy a hacer pausita